Bueno, estoy impresionado. Es bonito estadio. En realidad la inversión que ha puesto Rivera en tratar de regresar es impresionante y me parece una buena idea traerlo. Vengo de Nueva York con nuevas ideas también y a ver qué se puede resolver y hacer la inversión aquí. Ojalá que todo vaya bien. Eso sí lo vamos a negociar. Pero me gusta la ciudad. Me gusta todo aquí. Bien bonito. La verdad que bien bonito. La bienvenida que me dieron aquí fue muy excelente. La gente ha sido muy amable. Y bueno, me gusta. Está bonito. ¿Cómo se dio el contacto con la gente de frontera? Con mis dos socios que viven allá en Nueva York conmigo. Allá están. Javier y Oscar. Con ellos dos me contactaron a mí. Yo tengo un buffet de... soy abogado allá en Nueva York. Y me dijeron porque soy gran afición del fútbol. Yo tengo equipo también ahí en Nueva York. Y espero ver cómo vaya esto. Porque me dijeron que son como 24 años. Me dicen que no regresa a frontera. Entonces, como les dije, todavía se está hablando y todo. Pero sí, aquí estoy. ¿Te han podido contar un poco de la historia de frontera y también de lo que es su hinchada, que es uno de los equipos que más mueve gente aquí en nuestra frontera? Me han contado. Sí, me han contado. Todos tienen sus historias de los juegos y partidos que vieron. Y bueno, la pasión está aquí. Que la gente quiere regresar. Y vamos a ver si se puede cumplir en eso. ¿Podemos los riverenses entonces ilusionarnos un poco con que Frontera pueda volver de tu mano? Posiblemente sí. De mi mano, posiblemente. Nada es concreto todavía, pero sí se... vamos a hablar en serio. ¿Hay alguna fecha prevista para que regreses o para que se dé una respuesta final? No tengo fecha, pero sí va a ser algo rápido. No va a ser nada de que tengan que esperar meses o años aquí para una decisión final.